Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Que ole pichis confis, muy buenos días a tu tardes o noches dependiendo a la hora que estés viendo este video y pues bueno mis queridos confitones, bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Six y pues bueno como estamos viendo en la pantalla y como ya lo vieron en el título mis queridos confitones, mis cracks, pues bueno el día de hoy señores, precisamente el día de hoy han metido lo que es el nuevo pase de batalla de esta temporada, a la cual pues bueno estaremos reaccionando o bueno estaremos viendo a ver que trae el pase de batalla, no lo he visto, apenas prendí el play para ver porque quería comprar lo que son algunos alfapacks, quería comprar unos alfapacks y este, y cuando me voy dando cuenta pues bueno ve que ya estaba el pase de batalla y dije oh my goodness, entonces pues bueno la verdad es que quería comprarme, tengo 38 mil de fama, vale, y quería ver porque mira por ejemplo aquí dice que son, no mal we, 100, no puede ser we, 112 mil we, para 25 alfapacks we, no lo puedo creer we, entonces pues bueno sinceramente no creo comprarlos, la verdad no creo comprarlos, entonces este, pero bueno la intención era yo quería comprar unos alfapacks, quería ver en cuanto estaban, en cuanto fama estaban, pero bueno y me doy dando cuenta que ya metieron el pase de batalla, así es de que dije no chavit hay que grabar esto y pasárselo a los confitones, pero la situación es de que como lo estoy grabando, lo estoy grabando desde lo que es el OBS, porque ya saben que la estúpida capturadora a veces no funciona, entonces pues bueno van a escuchar de fondo lo que es el estúpido play, vale, lo que es la turbina que tengo aquí en mi casa, como maldita consola de playstation, malditos taca taca, entonces pues bueno señores vamos a ver que trae lo que es el pase de batalla, vamos a ver que tal está, ya saben que cuesta alrededor de 10 dólares, si mal no me equivoco, cuesta alrededor de 10 dólares, vale, aquí está lo que es el progreso, lo que son los desafíos y la, bueno, normalmente lo que son las reglas, no, el, el costo de lo que es este como lo acabamos de ver aquí, son de 2,000, que, no lo puedo creer, en serio, 2,400, no, ok, vale, vale, ese es el bundle pass, o sea el premium, oh vale, ya me había espantado, dije what the fuck, pero bueno, aquí está señores, miren ahí está, 1,200 créditos de R6, vale, 1,200 créditos de R6, lo cual pues bueno, yo voy a tener que comprar una tarjetita, voy a tener que comprar una tarjetita, ya sea bien ahí en este, como se llama, voy a tener que comprar una tarjetita allí en Clanners, voy a tener que comprar una tarjeta ahí en Clanners, para poderme comprar el pase de batalla, o bueno, el pase de año, más que nada, el pase de año, entonces este, bueno, pase de batalla, pase de año, como le quieras llamar mi hermano, la cuestión es de que yo creo que si me lo voy a comprar, porque ya saben que, pues bueno, obviamente, a veces traen cosas buenas, independientemente de lo que traigan, pues bueno, a veces traen cosas buenas, a veces no, pero, pues bueno, en fin, vamos a ver que uniforme traen completo, y no puede ser, es el mismo, wey, es el mismo, es que no puede ser, men, es que no me la creo, wey, o sea, el mismo uniforme que le dieron al Castle, el mismo Bundle que le dieron al Castle, digamos, como se llama, en el pase de batalla de la temporada anterior, ahora se lo van a dar el mismo, pero ahora para Nock, es que de verdad que no me la puedo creer, chicos, en serio, pero bueno, en fin, la verdad yo me esperaba algo mucho mejor, algún otro tipo de Bundle más chido, más no un remake para otro, es que de verdad, no lo puedo creer, pero bueno, en fin, de cualquier manera, pues está bueno, digo, la verdad hay que aceptarlo, que está bueno lo que es el Bundle, sinceramente, está bueno, vale, a qué pensativo soy, pero qué pensativo soy, crack, vale, ahí está, ahora sí, miren, dicen que la apariencia de arma está para Nock, para lo que es también este, ¿cómo se llama, wey?, para el Smoke, lo que es la misión Forja, misión, ok, uniforme, accesorio de cabeza y el amuleto, ¿no?, pero básicamente, pues bueno, creo que es el mismo remake que le dieron al Castle, ahora se lo dan a la Nock, lo cual no se me hace súper chido, trae lo que es, pues obviamente el multiplicador de un día, lo que es la misma skin, es que, es que de verdad chicos, ¿valdrá la pena comprarlo?, ya lo estoy empezando a dudar, ya lo estoy empezando a dudar, pero digo, al final, al final al cabo siempre digo, ay sí, wey, ya lo estoy empezando a dudar, pero me lo termino comprando, entonces, pues bueno, en fin, la cuestión es de que, este, ¿cómo se llama?, pues bueno, son las mismas skins, es que de verdad, wey, es que, es que, o sea, lejos de, lejos de motivarte, wey, o sea, te decepcionan, wey, en serio, wey, lejos de motivarte, te decepcionan, entonces, pues bueno, tenemos la misma skin que dieron el pase de batalla anterior, que fue para el arma de la ELA, si mal no me equivoco, y para el arma de, creo que no me acuerdo si fue para la de Valkyria, no me acuerdo muy bien, te dan otro Alpha Pack, te dan aquí lo que es un accesorio de cabeza para el Bandit, vale, bueno, ya sabemos que aquí en consola el Rainbow va súper lento, vale, ahí está lo que es el, ¿cómo se llama?, un accesorio de cabeza para lo que es Bandit, te dan crédito CR6, ok, una skin, sí, un camuflaje para la Twitch que está del nabo, está del nabo, ok, la skin de arma que está del nabo también, wey, una skin súper básica, vale, más multiplicadores, lo que es este completo del Blitz, wey, obviamente ya con lo de la gorra y ese pedo, pues bueno, obviamente ya como que se va medio mejorando, vale, tenemos lo que es otro Alpha Pack, que es un paquete, este, raro, creo que si mal no me equivoco, vale, y pues bueno, ahí está lo que es el casco de la Twitch, madre mía, wey, madre mía, el casco de la Twitch, vale, tenemos otra skin, otra skin toda pedorra, wey, hay otra skin toda básica para el arma de maestro, para el Maverick tenemos un uniforme, que pues bueno, es que de verdad está demasiado básico, confis, vean esto, men, o sea, wey, es demasiado, demasiado básico esto, men, no puede ser, wey, más multiplicadores, te dan este llaverito, para la gente que no lo compra, pues bueno, te dan este llaverito, te dan este Alpha Pack, que es morado, vale, lo que es otra insignia del Buck, vale, de que es la otra, de que es la otra insignia, no alcancé a ver, de que era la otra insignia que te daban, ah, no, esas de la Knock, ok, y para este, para el pase de batalla común, para los que no compran el pase, vale, lo que es esta skin, que creo que está mejor que el azul, la verdad, creo que está mucho mejor que el azul, sinceramente chicos, está mucho mejor que el azul, este, el que dices del Blitz, ok, perfecto, el Alpha Pack, los créditos, la de la Twitch, el arma, lo del Buck, otro multiplicador por un día, el colgante de Buck, otro Alpha Pack morado, la misma arma para Buck, también la misma skin para Buck, vale, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo, que es la skin para Buck, que de verdad, es que no me la creo chicos, de verdad, en serio, no lo puedo creer, pero bueno, más créditos, R6, te dan lo que es el uniforme de maestro, un uniforme súper básico, vale, es un uniforme súper básico, la neta, no sé por qué confíes, pero en la parte de arriba, donde estamos viendo, que hay como una tipo imagen, es la Twitch, y no sé por qué presiento, que al final te van a dar el uniforme completo de la Twitch, recuerdan la vez pasada, que dieron el uniforme completo de Buck, así siento que va a ser esta vez, pero ahora va a ser de Twitch, lo cual se me hace algo verdaderamente horrible, 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 pero bueno, en fin, más créditos, R6, un Alpha Pack, que es legendario, tenemos el colgante, vale, tenemos lo que es este colgante que estamos viendo aquí, que es la cabeza, una cabeza de militar, no sé a qué se deba, pero bueno, tenemos lo que es más, este, más multiplicadores, lo que es un Alpha Pack morado para el pase de batalla común, tenemos el uniforme de lo que es el Jagger, que es básicamente el mismo uniforme que le habían dado a Ela, si mal no recuerdo, recuerdan el uniforme que le dieron a Ela, o que le dieron a la Valkyria, el uniforme que le dieron a Valkyria, güey, es exactamente el mismo, pero ahora para Jagger, es que de verdad no puedo creerlo, chicos, o sea, ¿cómo es posible, güey, que en vez de que te pongas a pensar tantito, en vez de que se pongan a quemar tantito la maldita cabeza, ah, no, güey, hay que meter las mismas chingaderas que pusimos en el otro pase de batalla, pero, este, ¿cómo se llama?, pero para otros, otros agentes en este nuevo pase, las mismas chingaderas, pero para otro, para otro operador, güey, es que de verdad no me la creo, chicos, en serio, güey, otro Alpha Pack, ya sea bien, ven, es lo que les digo, ven, ahí está lo que es el Valk, vale, es lo que les digo, mire, ven, o sea, es que es básicamente, es lo mismo, o sea, es que, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, vale, pues de este lado, acá arriba para lo que es el pase común, tenemos lo que es otra skin toda pinchurrienta, vale, tenemos otra skin toda pinchurrienta, güey, otra skin totalmente básica, más créditos R6, tenemos para acá lo que es el maestro, el uniforme de maestro, eso sí se ve muy cagado, güey, eso sí se ve muy chistoso, la verdad, eso sí se ve muy chistosillo, vale, tenemos lo que es otra skin, otra skin que, pues bueno, es para skin para lo que es el Dock, el Rook, y para lo que es Oryx, que es para la MP5, que son los que comparten arma, la verdad, no se me hace una skin muy chida, sinceramente, no se me hace una skin muy chida, pero pues bueno, en fin, lamentablemente es un skin para operadores que yo normalmente no suelo ocupar, así de que, pues bueno, tenemos otro multiplicador para el pase común, tenemos ahí que el Maverick, vaya, no tiene, no tiene gore, no tiene nada, wow, o sea, qué inteligentes, qué ingeniosos, pero bueno, aquí está el uniforme completo para lo que es el Bok, que es el mismo uniforme que le dieron a Valkyria en la temporada pasada, en el pase de batalla pasado, vale, tenemos otro Alpha Pack morado, tenemos lo que es que una apariencia de arma para la, para el arma de la R15, para la AR15, vale, que es la de disparo por disparo, la cual, bueno, sí suelo utilizar, está muy buena la skin, me parece perfecta la skin, me gusta muchísimo, la verdad está chulísima, me encanta, eh, la verdad es que me encanta, chicos, sinceramente me encanta, vale, tenemos más créditos R6, tenemos un amuleto de un osito, vale, tenemos un amuleto y un osito, tenemos acá para el Fuse, que normalmente, pues yo no lo suelo utilizar, miren su cara del Fuse, su cara del Fuse, Crocs, no puede ser, men, su cara del Fuse, wey, no, su cara del Fuse, wey, está bien betarro, wey, está bien betarro, wey, su cara del Fuse, men, vale, tenemos otro colgante, que es del Jagger, o bueno, otro amuleto, tenemos más multiplicadores, tenemos aquí el uniforme para el Fuse, bueno, por lo menos al Fuse le han puesto ya algo que la verdad es que sí puede que funcione, sinceramente le pusieron algo que por lo menos sea algo que funcione para la gente que utiliza el Fuse, digo, algo fuera de lo, de lo común, vaya, no, algo fuera de lo común, o algo fuera de lo normal, así es de que, pues bueno, tenemos lo que es el multiplicador, tenemos lo que es el accesorio para el Jagger, bueno, por lo menos, o sea, típico, o sea, el casco típico Halo, el casco típico Halo para el Jagger, wey, obviamente ya con el Jagger, creo que no sé, a ver, vamos a ver, creo que le dieron uniforme al Jagger, no, verdad, no le dieron uniforme al Jagger, ah, sí, sí le dieron, pero aquí está, ya con lo que es el, ese, el casco que le dieron al Jagger, yo creo que está súper genial, obviamente ese casco, ese casco que está ahí, no te lo dan con el, este bundle completo, ese casco yo ya lo tengo, o sea, es mío ese casco, por eso aparece ese casco anaranjado, pero si tú compras el pase de batalla, pues bueno, te van a dar lo que es este casco que está aquí, precisamente este casco, vale, te van a dar este casco, yo obviamente creo que se va a ver súper genial, sinceramente creo que se va a ver súper genial, pero aún así sigo diciendo que es algo que nada más pusieron en el pase de batalla pasado y lo ponen ahora en este nada más para otros agentes, wey, y es que no se me hace justo, wey, no se me hace justo, sinceramente confise, pero bueno, en fin, otro alfapack azul, tenemos lo que es un accesorio de cabeza para Rook, oh, 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 wey, no más, wey, bien futurista, wey, madre mía, madre mía, con el casco del Rook bien futurista, crack, no lo puedo creerme, no lo puedo creer, wey, no lo puedo creer, pero bueno, en fin, ahí está, tenemos otro colgante que es la motito, lo cual está bien súper mamalona la motito, la neta es así me gusta, me gusta la motito, tenemos un alfapack legendario para el pase de batalla común, el fuse ya, bueno, ese es el uniforme que ya habíamos visto, vale, lo que es el uniforme completo, ah, vale, esto compensa, este casco compensa con lo que es el uniforme del Rook, lo cual, bueno, también se me hace súper genial, está súper chido, es el mismo, es el mismo del fuse, vale, parece que ser que es el mismo del fuse, vale, aparentemente es algo similar, pero, pues bueno, es algo diferente, es algo igual, pero no, pero no igual, o sea, no sé si me doy a entender, wey, así de que, pues bueno, tenemos otro alfapack, otro alfapack moradito, tenemos otra skin, wey, otra skin que es un, ah, bueno, por lo menos este skin es un, ah, miren nada más, ya vieron chicos, ya vieron lo que es esto, es un skin para la saco, ya vieron, es un skin, bueno, es un, sí, es un skin para la co, miren, ven, que es para precisamente para las miras, vaya, no, lo que es un nuevo skin para la mira, vale, ahí está, bueno, creo que está 2-3 buena, está 2-3, la verdad no sé si me voy a, no sé si me pueda acostumbrar a seguir jugando con miras a co, lo voy a seguir intentando de todas maneras, y pues bueno, tenemos otra, otra, lo que es el último, no puedo creerlo, wey, o sea, el último, el último skin, el último maldito skin, wey, no puede ser, men, no puede ser, men, el último nuevo skin, wey, te lo da un universal, y está pedorrísimo, wey, no puedo creerlo, chicos, no puedo creerlo, y pues bueno, el colgante, wey, el amuleto, pero este skin del último nivel, wey, la neta, no lo puedo creer, chicos, en serio, wey, no lo puedo creer, que tener una skin, una skin tan pedorrísima, wey, o sea, tan mal, wey, o sea, no, no lo puedo creer, wey, neta, wey, creo que estaba mejor, creo que estaba mejor el skin de arma, o la apariencia de arma del pase de batalla anterior, que era el de, ¿cómo se llama? el de R6, que precisamente era como tipo mosaicos, la verdad, no sé, no sé ustedes qué opinen, pero la verdad es que a mí no, no me convence, obviamente el arma, o bueno, el skin es universal, ¿vale? el skin se lo puedes poner a cualquier otra arma, y pues bueno, a lo mejor en esta, a lo mejor en esta, en esta arma no resalta chido, a lo mejor en otra arma puede que sí resalte, pero bueno, ya es cuestión de ustedes, chicos, yo la verdad, lo único, bueno, es que la verdad, aunque yo siempre diga que no, que no vale la pena comprarlo, wey, si quieren mi opinión, yo sí lo voy a comprar posiblemente, yo posiblemente sí lo compre, pero si ustedes me preguntan a mí, que vale la pena, porque a lo mejor es lo, es lo único, el único dinero que tienen, porque lo estuvieron guardando para este momento, no lo vale, sinceramente no lo vale, que gasten este dinero, mejor cómprense unas skins, este, no sé, wey, cómprense unas skins de, ¿cómo se llama, wey? unas skins de estos equipos, wey, de la Pro League, o unos bundles, cúmplen, o mejor cúmplen, bundles, la neta, unos bundles que a ustedes les gusten, porque sinceramente, eso es un maldito remake, te metieron las mismas skins, wey, te metieron las mismas skins, que del año pasado, bueno, de la temporada pasada, y siento que no, que no está chido, wey, de todas maneras, sí me lo voy a comprar, pues yo me lo voy a comprar, porque luego digo, no, no me lo voy a comprar, wey, no me va a que se chinguen, wey, de pinche Ubisoft, wey, que ya hago bien, pues no, resulta que sí está chicos, así de que, pues bueno, mis queridos confitones, espero que les haya gustado, lo que es esta reacción, esa es mi opinión, sinceramente, esa es mi opinión, y pues bueno, vamos a ver que, ay, pues bueno, la verdad es que ya no me, ya no me sorprende nada de Ubisoft, sinceramente, ya no me sorprende nada de Ubisoft, así de que, pues bueno, mis queridos confitones, hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito, del día de hoy, espero que les haya gustado, y pues bueno, si me pueden apoyar con ese dedo gordaco, con ese dedo regordete, bien ricolino, bien arriba, ahí con todo su cariño, pues bueno, se agradece un montonazo, y pues bueno, ya saben su opinión aquí abajo, en los comentarios, como siempre, me gustaría saber su opinión, qué piensan, qué opinan sobre el nuevo pase de batalla, se lo van a comprar, no se lo van a comprar, así de que, pues bueno, nos estaremos viendo en un nuevo videito, o ya sea bien, en un nuevo directito, cuídense mucho, yo soy El Chavit, y nos vemos, hasta la próxima, adiós.